En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, se abre para nosotros una oportunidad de gracia muy especial con estos retiros. Vamos a mirarlos como un regalo que Dios nos da. Vamos a mirarlos como un tiempo de especial encuentro con Él, pero no un encuentro pasivo, sino un encuentro dinámico. Me atrevería a llamarlo una peregrinación en el Espíritu. Vamos a estos retiros espirituales como Moisés subiendo a la montaña del Sinaí, al encuentro con el Señor. Señor, ingresamos a estos retiros espirituales con el deseo de ser transformados, ser renovados, de manera que aquello que Dios tiene preparado para nosotros se cumpla. Debemos tomar plena conciencia de que este es el mejor tiempo para vivir nuestra consagración, para entregarnos verdaderamente al Señor con impulso, con ganas. Y el ambiente no puede ser más propicio. Un ambiente de monasterio, un ambiente marcado por el silencio, por el oficio divino, por el trabajo humilde y fecundo. Es decir, las circunstancias externas nos ayudan mucho. Ahora hace falta la parte de las disposiciones internas, que es donde cada uno de nosotros, con el auxilio del Espíritu Santo, puede hacer mucho. La palabra central de nuestro retiro en este año es esta palabra, la palabra contemplación. La palabra contemplación, que es una palabra muy querida, muy respetada, pero también un poco distante, me parece a veces, tiene que ser como el hilo conductor, el centro de nuestra vida. Digamos que el propósito de este retiro es precisamente mostrar tres cosas, tres objetivos, que quizás para sus apuntes, si desean tomarlos, es bueno tenerlos claros. ¿Cuáles son nuestros objetivos en este retiro? Pues, en primer lugar, descubrir que la contemplación es posible. Es posible, no es una reliquia, no es un dinosaurio, no es un fósil en la iglesia. La contemplación es posible. Eso, yo creo que en sí mismo es un mensaje de mucha libertad, es un mensaje liberador. Esa vida, la vida contemplativa, sí es posible también en nuestro tiempo. Y ese es un objetivo de este encuentro. En segundo lugar, queremos tomar un enfoque que podemos llamar práctico. Ustedes van a ver que cada una de las predicaciones que tenemos se orienta a cosas concretas, cosas reales que podemos hacer para mejorar la calidad de nuestro encuentro con el Señor y para avanzar hasta donde es posible en nuestras disposiciones, avanzar hacia los dones propios de la contemplación. Eso es posible, es la primera meta o el primer objetivo. Segundo, ofrecer sobre la base de la Biblia, la tradición y las vidas de los santos, ofrecer pistas, insisto, concretas. Porque luego vamos a ver en la segunda parte de esta enseñanza, en el diagnóstico, vamos a ver que hay como una especie de respeto, que luego se vuelve temor, que luego se vuelve distancia, que luego se vuelve olvido. Con respecto a la vida contemplativa. Entonces, el segundo objetivo es ofrecer elementos prácticos. Mi gran alegría, mi gran alegría en este servicio que la Orden de San Agustín me ha encomendado, mi gran alegría sería que usted encontrara aquí herramientas que usted dice, esto me sirve. Eso es lo que yo quiero. Que usted pueda decir, esto me sirve. Más allá del espacio geográfico de este monasterio y más allá, por supuesto, del segmento cronológico de unos pocos días, que es lo que tenemos. Entonces, segundo objetivo, herramientas concretas. Y nuestro tercer objetivo es darnos cuenta que este mensaje es compatible con una vida de evangelización, con una vida de iglesia. Yo creo que nuestro padre San Agustín, así lo llamamos también nosotros los dominicos, yo creo que nuestro padre San Agustín nos da un recorrido en su propia historia personal. Tenemos a un hombre que tiene una conversión intensa, profunda, un encuentro íntimo con el Señor y tenemos a este hombre en una actitud de vida monástica y luego en un gran servicio pastoral. Pero cosa que yo le pueda admirar a San Agustín de Hipona, que su vida, particularmente después de la conversión, no es una vida de rupturas, sino más bien de sumas. Dicho de otra manera, en su actividad pastoral, por ejemplo, como obispo, no deja de ser un ardiente enamorado del Señor que ha cambiado su vida y no deja de ser un gran contemplativo. Entonces, la vida de contemplación es compatible con una vida de evangelización. Los monjes, aquí donde nos encontramos, monjes benedictinos, pues se orientan fundamentalmente a la parte contemplativa. La orden de San Agustín, la orden de predicadores, tienen también una dimensión apostólica, una dimensión de evangelización. Y es muy importante que veamos cómo la contemplación nos riñe con una vida de evangelización que seguramente es lo que la Iglesia espera de nosotros. Esos son los tres objetivos centrales de nuestro retiro. Primero, la contemplación es posible. Segundo, sí hay cosas concretas, hay herramientas que tenemos que aprender, que podemos utilizar. Nunca para lograrlo con nuestras solas fuerzas. La palabra clave es disposición. La contemplación propiamente es un don. Eso se llama contemplación infusa. Pero sí hay un camino que podemos hacer para disponernos y en el solo acto de disponernos a una vida contemplativa, vamos a mejorar la calidad de nuestra vida religiosa notablemente. Bueno, ahí termina lo que podemos llamar la introducción, ahí están los objetivos, está el tema central de nuestro retiro. Luego he puesto tres palabras aquí, en nuestro tablero, tres palabras para empezar nuestro itinerario, empezar nuestra peregrinación. Por supuesto, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿qué es contemplación? ¿Qué es un contemplativo? Abordemos más bien esta segunda pregunta. La primera quizás quede respondida a lo largo de las distintas charlas. Más bien tomemos la segunda. ¿Cómo reconoceríamos a una persona que tiene este don? Si nosotros vamos por la calle, se conoce ahí a un contemplativo, si estamos en un encuentro de provincia, ahí se conoce a un contemplativo, ¿cómo podríamos reconocer, en qué elementos se puede reconocer a esta persona? Y hay tres palabras que son las que están aquí, tres palabras que nos van mostrando la ruta hacia ese tipo de persona. Es famoso un trapense, el hermano Rafael, que fue beatificado. El hermano Rafael es una persona contemplativa, dice uno, él pintaba, también escribía, era buen poeta y era buen pintor. Pero lo que uno nota en el hermano Rafael es una persona fascinada, fascinada por Cristo, fascinada por el Evangelio, fascinada por el misterio divino. El primer elemento, llamémoslo externo, que quizás uno puede notar en una persona enamorada, es que con mucha facilidad, con mucha frecuencia y con mucha alegría, habla de aquel o de aquella a quien ama. Yo quedé muy marcado por una experiencia de mi adolescencia. Un compañero mío de colegio, yo tenía 15 años, quizás él tenía un poquito más cuando sucedió lo que les voy a contar. Este hombre, pues, tendría 16 años, a lo sumo, 17, qué sé yo. Y él, en esa época, estaba profundamente enamorado de una chica que en cierto momento le aceptó una relación de noviazgo. Entonces, este era el hombre más feliz del mundo y cualquier ocasión era buena para hablar de su novia. Para proteger a los inocentes, cambiemos el nombre de las personas. Entonces, vamos a decir que esta muchacha se llamaba Rosalba, por decir algo. Rosalba, y entonces, Rosalbita, todo se parece a Rosalbita, el atardecer se parece a las mejillas de Rosalbita, ese es el perfume que le gusta a Rosalbita, vamos por la calle, ese es el chocolate que le gusta a Rosalba, por esta calle pasé con Rosalba, bueno, todo tiene que ver con la bendita Rosalba esa. eso es fascinación, es como una actitud de admiración, como de admiración sostenida, es como un llamado permanente de la atención y de la imaginación que vuelve como por su propio peso, vuelve una y otra vez en el caso de este hombre, vuelve a Rosalba. O sea que este hombre, este hombre podemos decir que era un contemplativo, pero un contemplativo de Rosalba, era un contemplativo. Uno ve que de una manera espontánea, natural, frecuente, alegre, él volvía a su tema. Una frase muy bella de este gran contemplativo San Agustín es amor meus pondus meum mi amor mi peso es decir hacia donde me voy. Cuando el amor está se va hacia allá, el amor tiene esa característica, se va hacia allá. por eso cuando estamos lejos de una persona que es importante para nosotros, fácilmente el pensamiento vuela, atraviesa distancias para ir donde está esa persona, puede ser la familia, puede ser unos amigos, puede ser alguien que es importante para nosotros. entonces, ¿qué es un contemplativo? Es una persona fascinada, fascinada. ¿Cuáles son las señales de la fascinación? Recuerde que nuestra orientación aquí es muy concreta, por supuesto que necesitamos elementos bíblicos, teológicos, pero yo le pido y le sigo pidiendo a Dios que nuestro retiro tenga esa dimensión muy concreta. ¿En qué se nota la fascinación? Se nota en que la persona de un modo natural, frecuente, alegre, gustoso, vuelve, vuelve sobre aquello que ama. Amor meus pondus meum. Vuelve, continuamente vuelve a aquello que ama. Eso es propio de la persona contemplativa. Ese recurrir, ese volver con frecuencia a lo que amo. A veces son personas, pero no siempre. Pensemos en un artista que está trabajando en el que considera que puede ser el cuadro de su vida. y tú invitas a ese artista que sucede que es un hermano tuyo, lo invitas a celebrar tu cumpleaños. Mira, me van a hacer una reunión, te invito, deja ese taller, descansa, hombre, descansa. Ven, nos acompañas. El tipo se da cuenta que no puede eludir ese compromiso de familia. Entonces, llega a la cena, por ejemplo, es una cena, llega, pero conversa poco, se da uno cuenta que está como por el compromiso. sí, sí, claro, claro, sí, por ahí trabajando, sí, claramente su corazón está allá, su corazón está allá y como el corazón está allá apenas puede, bueno, bueno, mucho gusto, adiós, adiós, ¿por qué ese afán? ¿por qué esa prisa? Porque su corazón está en esa obra y se devuelve casi a pedirle disculpas al cuadro, ¿no? Perdona que me separé de ti, llega diez y media de la noche otra vez a su taller y llega con la consigna de tengo que recuperar estas cuatro o cinco horas, se acuesta tardísimo, pone unos reflectores y sigue pintando con detalle porque, porque ama eso, porque eso ama. Entonces, uno se da cuenta de que la fascinación es muy difícil, muy difícil de disimular cuando existe y muy difícil de falsificar cuando no existe. No se pierda la oportunidad de escribir esa frase porque es muy descriptiva del problema de la contemplación en nuestra época. Se la repito, la fascinación es muy difícil de disimular cuando existe y muy difícil de falsificar cuando no existe. muy difícil. ¿Por qué? Porque ese retorno frecuente, espontáneo, gustoso, ese retorno es muy difícil de disimular y es muy difícil de falsificar. por eso para las personas que tienen una cierta capacidad de observación pues uno se da cuenta de cuando una persona está a gusto o no está a gusto. Uno se da cuenta, ¿no? Una empresa organiza una convención convención de gerentes de ventas. Muchos de ellos y muchas de ellas son casados. Para darle un cierto estatus a su convención lo hacen en un lugar muy amable, bonito, quizás turístico. Por decir algo en Colombia, si tenemos uno entre tantos sitios, Santa Marta, vámonos a Santa Marta, un buen hotel, la gente que participa en esta convención de ventas está hospedada en un magnífico hotel, muy buenos restaurantes, muy buenas taberras, muy buenas discotecas para que eso le guste, es decir, un ambiente muy relajado. ¿Qué pasa? Tú empiezas a hablar con esas personas y te das cuenta que algunos de los que son casados sienten ese tiempo como una especie de recreo. Como quien dice, durante tres días no soy casado, volví a ser soltero. Es decir, la persona no manifiesta extrañeza ni por los dos hijos chiquitos que tienen ni por la esposa que dejó unos kilómetros, sino más bien está contento, espontáneo, relajado, conversando con todos, se toma sus tragos, de pronto da una vueltecita por una discoteca, mueve el esqueleto ahí con las otras gerentes. ¿Tú qué deduces de esa persona? Pues tú te das cuenta que ese matrimonio en esas condiciones, vamos a decirlo caritativamente, no está en su mejor momento. No está en su mejor momento. De pronto te encuentras otro o te encuentras otra, una señora más o menos joven, 32, 33 años, la invitan, mira, vamos a tomarnos unos drinks allí en la taberna. No, sabes que tal vez no, vengo como un poco cansada, dice ella. Uno siente que no está del todo a gusto. Su interés, su preocupación, su corazón está, qué sé yo, en Cali, en Medellín, en Villavicencio. Y entonces, ¿qué hace ella? Pronto se mete a la habitación, en las conferencias, está en el WhatsApp, preguntándole al hijo, su corazón está allá. ¿Ve? Se da cuenta de la diferencia. Mientras que hay uno que dice, estoy de vacaciones, descansé, me gané tres días de soltería, esta otra señora está más bien en perspectiva de qué, está en perspectiva de, tengo que venir a esto porque es mi trabajo, este es mi aporte económico en mi familia, pero, ay, pero mi corazón está allá y yo quisiera estar con mis hijos, con mi esposo en mi casa, quisiera estar allá. Entonces, esta palabra es muy importante porque esta misma palabra es la que hay que aplicar a la vida cristiana. Esta es la misma palabra que yo creo que el Papa Francisco quisiera que los sacerdotes, los religiosos, la viviéramos con mayor intensidad. Por ejemplo, tenemos el caso del sacerdote que es fiel, fiel al horario del despacho parroquial, por lo menos fiel a la hora de salida, tal vez a la hora de entrada no tanto, pero si él dice que despacha hasta las cinco y cuarto, a las cinco y catorce está apagando el computador, está desconectando, está cerrando todo porque ya llegó mi tiempo, es decir, esa persona está cumpliendo un oficio, está haciendo su tarea, él siente que su tarea es atender parroquianos, lo está haciendo y vamos a suponer que lo está haciendo bien, vamos a suponer que lo está haciendo bien, pero uno se da cuenta de algo, su corazón no está ahí, ¿qué pasaría si él cierra al despacho a las cinco y cuarto y a las cinco y trece minutos, cinco y doce minutos, entra un muchacho, le dice, padre, ¿será que puedo hablar con usted? De inmediato el hombre, aunque no mire el reloj, ¿no? Pero, ¡ay caramba! ¡ay! me va a dañar, me va a dañar, es decir, su corazón sacerdotal no vibra, no vibra por ese servicio, no vibra, su corazón está en que a las cinco y cuarto que debe salir con un amigo para hacer unas compras, luego vamos a ir para el cumpleaños de fulanita, ya él tiene su tarde y su noche armada y ahora apareció este muchacho, además con cara de problema grande, con cara de problema gordo, y claro, claro, cuéntame Gilberto, él disimula un poco pero la fascinación es difícil, difícil de falsificar y difícil de disimular, entonces él trata de, trata de disimular un poco, ¿no? Bueno, Gilberto, cuéntame, no padre, pues es que yo he estado pensando muchas cosas, caramba, muchas cosas, el tipo no va a ser concreto, esto se va a prolongar, esto no sé qué, de pronto dice el muchacho, incluso le cuento padre que, que pensé en matarme, entonces dice no, tampoco, tampoco lo puedo dejar pues y celebrarle después del funeral, tampoco puedo ser tan tan cínico, entonces empieza una batalla, sí, empieza una batalla, pero claramente su corazón está en otra cosa, su corazón está en que íbamos a comprar el computador nuevo con este amigo, que sí es experto y que no tiene todos los días y ahora el tipo este aquí con su problema y su suicidio, padre lo que pasa es que pues yo no sé yo me iba a matar, ese es el problema con la gente indecisa dice el padre, la fascinación la fascinación esa es una palabra muy importante la fascinación y ahí se conoce a un contemplativo así como a esa mamá de la convención de ventas se le conoce donde está su corazón tú hablas con ella ya terminó la última el último taller acabó a las 7 de la noche tú hablas con ella y le dices hola, qué aspectos de la conferencia te gustaría que se profundizaran mañana ay no, 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 yo no quiero ya estuvo bien ya por hoy estuvo bien el corazón de ella no está en las ventas su corazón está en ese esposo que le hace falta ella quisiera un abrazo con el esposo ella quisiera pues darle sus besos y su cariño a sus hijos ahí es donde está el corazón de ella eso es la fascinación entonces una pregunta que uno tiene que hacerse y el Papa Francisco quiere que nos la hagamos es si nosotros tenemos esa clase de fascinación porque tal vez no la tenemos tal vez no la tenemos tal vez no tenemos esa fascinación uno puede llevar la estola sacerdotal uno puede llevar el clergyman de sacerdote uno puede llevar el hábito de religioso y sin embargo no tiene la fascinación entonces esa primera palabra es bien importante para hacernos para empezar a hacernos nuestro examen de conciencia un contemplativo es una persona que tiene fascinación miremos los santos y vamos a encontrar personas fascinadas en ese sentido ustedes se darán cuenta que cuando hablemos aquí de contemplación no vamos vamos a limitar la contemplación a la dimensión mística la dimensión mística que Dios también la concede y seguramente tendremos una predicación sobre ese tema específico la dimensión mística es bellísima claro los arrobamientos los éxtasis las visiones las revelaciones y en todo eso no solamente debemos creer sino que hay que agradecerlo al Señor porque son dones del Espíritu Santo claro en todo eso creemos pero por favor una frasecita para sus apuntes no reduzcas contemplación a fenómenos místicos no reduzcas contemplación a fenómenos místicos ¿por qué? porque una persona puede tener una profunda vida contemplativa que es una vida llena de esta fascinación y Dios sabrá qué fenómenos místicos le da a cada uno porque acuérdate que el que lleva el timón en el barco de nuestra vida espiritual es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabe qué es lo que hay que darle a cada persona en algunos casos habrá muchas cosas extraordinarias y habrá muchos milagros y puede que haya grandes revelaciones o sueños como tenía San Juan Bosco eso puede pasar en otros casos no tanto Dios es el que sabe nuestra tarea no es como se llama un libro que siempre desaconsejo y en todas partes me parece que es un libro pernicioso de hecho no es un libro cristiano pero se presenta esa es la parte de la confusión que vamos a hablar después se presenta como si fuera heredero de la tradición cristiana ese libro se llama Un curso de milagros es un desastre hay otro libro que se llama que también es otro desastre y ha hecho muchísimo daño se llama Conversaciones con Dios más o menos una persona que se supone que describe su vida espiritual pero es esa línea de espiritualidad supra religiosa ¿no? es decir que yo soy yo soy espiritual pero yo estoy por encima de las religiones institucionales que vendrían a ser como empobrecimientos atavismos que en realidad no liberan el corazón en esa línea van las obras Un curso de milagros y otra obra que se llama Conversaciones con Dios son obras que han causado muchísimo muchísimo daño en materia de confusión para nosotros una vida contemplativa no es una vida marcada por fenómenos místicos no es ese nuestro centro nuestro centro no es el caramelo nuestro centro no es lo extraordinario nuestro centro no son los milagros de Dios sino el Dios de los milagros ese es nuestro centro entonces la vida contemplativa en términos de fe es una vida de fascinación por Dios uno y trino por Dios que se nos ha revelado en Jesucristo por Dios que se entrega a través de su palabra a través de la efusión del espíritu a través de los sacramentos a través del cuerpo de la iglesia esa es nuestra fascinación eso se nota eso se nota una vez más mi frase la fascinación es muy difícil de disimular cuando existe y muy difícil de falsificar cuando no existe en el proceso en el camino de discernimiento vocacional que se va haciendo yo creo que lo que han de hacer los formadores es precisamente discernir este tipo de cosas si hay fascinación en la persona o si usted está representando un papel porque acuérdese que a veces uno se vuelve artista y uno representa un papel uno representa por muchas razones por muchas razones a veces porque en realidad la vocación era de una tía que siempre tuvo la aspiración de tener un sobrino sacerdote y fue la que me pagó el seminario menor y esa tía que cuando llegó a la primera comunión entonces quiso que me hiciera la primera comunión con una especie de hábito y que siempre me presionó para que yo fuera al acólito de la parroquia y esa tía que decía yo no tendría una alegría más grande que ver a mi sobrino sacerdote entonces esas cosas pasan y uno a veces por darle gusto a una persona por huir de un problema o por otras razones uno puede cometer graves errores pero está representando un papel no hay verdadera fascinación bueno según eso pasamos a este punto el tema del amor bueno ya cuando hemos hablado de fascinación hemos hablado de amor realmente la fascinación tiene que ver con el amor pero aquí quiero destacar algo yo me acuerdo mucho de mis hermanos mayores cuando éramos jóvenes todos siguiendo el orden natural de la vida pues fue fue primero mi hermano mayor el que tuvo su novia después de algunas circunstancias en su vida esa relación se fue afianzando afianzando y de hecho hoy es su esposa me acuerdo mi segundo hermano yo soy el tercero mi segundo hermano cuando también tuvo su novia y yo me acuerdo este este fenómeno tan bonito pues si tiene su belleza y es que cuando había reuniones de amigos o reuniones de familia y en esas reuniones estaba por ejemplo mi hermano con su novia pues el estilo de las fiestas de la época era bailar entonces baila y era la época en que bailaban las parejas no la época en que la gente se sacudía o convulsionaba ¿si? era época en que se bailaba no era que la gente entraba en trance convulsionaba no bailaba ¿si? se bailaba en esa época bueno en ese tiempo donde se bailaba además las parejas bailaban juntas y uno se daba cuenta yo era pues casi un niño pero yo me daba cuenta que cuando una persona va teniendo esto amor va teniendo también la necesidad de gastarle tiempo y de buscar cercanía y de buscar soledad es decir en ese momento mi hermano sobre todo pienso en el mayor que siempre fue y todavía es una persona muy sociable pero cuando él estaba en su proceso pues de conquistar su novia y luego pues recién ennoviado él quería gastarle tiempo a esa chica que era la que le fascinaba es decir él no perdía tiempo conversando con Fray Nelson que además no era Fray en la época él no perdía tiempo hablando con Nelson hablando con la familia él diría con eso pues hablo todos los días a esta no la tengo todo el tiempo entonces el amor el amor cambia la curvatura del espacio-tiempo en física hay una cosa que se llama la teoría general de la relatividad enunciada por Albert Einstein y básicamente lo que viene a decir Einstein es dos cosas que el tiempo y el espacio forman un continuo que por eso se llama así el espacio-tiempo un continuo que tiene cuatro dimensiones y en ese continuo de cuatro dimensiones la presencia de una masa pues suscita obviamente lo que llamamos la gravedad la gravedad es eso la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo si hiciéramos una representación reduciendo el espacio a dos dimensiones se parece mucho a que tú tuvieras como una tela templada y tú pones por ejemplo un balín ese balín hunde y curva el espacio hay que imaginar algo parecido pero en cuatro dimensiones para asomarse a lo que es la teoría general de la relatividad de Einstein bueno eso no importa mucho los detalles no importan mucho para este retiro lo que sí importa es que el amor cambia el espacio-tiempo el amor curva al espacio-tiempo de qué modo curva al espacio porque hay una necesidad de proximidad y curva al tiempo porque es necesario dilatar el tiempo entonces cualquier tiempo con el amado con la amada es chiquito es cortico y cualquier espacio es demasiado grande esa es la curvatura del espacio-tiempo suscitada por el amor las leyes del amor las leyes físicas del amor son esas cualquier espacio es demasiado y cualquier tiempo es demasiado poco entonces como cualquier espacio es demasiado hay que acortar el espacio ¿cómo se acorta? estando cerca frecuentándose conversando abrazándose besándose idealmente si esto se vive dentro de una fe cristiana y católica habrá un sacramento habrá intimidad ¿ves? hasta que el espacio se acaba dice la Biblia serán una sola carne esa una sola carne ¿qué quiere decir? se acabó el espacio ya no hubo espacio quedaron pegados el amor curva el espacio-tiempo de manera que el espacio se vuelve insoportable cualquier espacio es demasiado grande pero después el tiempo también resulta afectado cualquier tiempo es demasiado corto ay que desespero vivir con una persona que está en esas circunstancias ay que cosa tan terrible entonces pasan cuatro horas con la novia llegan a la casa lo primero que hace es llamarla para hablar otra hora por teléfono para que le describa cómo le fue llegando a la casa esa es la curvatura del espacio-tiempo esas son las leyes físicas del amor y eso es propio del contemplativo el contemplativo sufre la curvatura del espacio-tiempo es importante darse cuenta de que esto afecta lugares ¿usted qué opina de una persona que usted se la encuentra en la convención de ventas en Santa Marta y resulta que el tercer día el gerente general dice mire yo no sé cómo darles esta noticia hay una situación de crisis crisis mundial ustedes saben que nosotros dependemos de nuestros proveedores en Gran Bretaña ustedes saben lo que acaba de suceder en Gran Bretaña lo que llaman el Brexit Gran Bretaña ha salido de la comunidad europea las repercusiones son mayúsculas nosotros no habíamos dimensionado eso cuando hicimos la planeación para este evento bueno hay una noticia buena hemos podido traer tres especialistas no sé quién que viene de Francia no sé quién que viene de Gran Bretaña y no sé quién que viene de Estados Unidos nos van a hablar sobre qué implica esto para nuestro flujo de caja y para nuestras inversiones pero para eso queridos gerentes tenemos que ampliar nuestra nuestra convención por supuesto la empresa ya ha hablado con el hotel se ha ampliado automáticamente la reserva de todos ustedes un día más hemos hecho los cambios en los aviones en los vuelos de ustedes lamentamos este inconveniente sabemos que unos cuantos tienen citas médicas no podrán asistir pero también sabemos que la mayor parte de ustedes además ustedes van a recibir un dinero adicional de viáticos bueno da toda esa explicación larga ahora piense qué sucede con la señora que extraña a los hijos esa noticia le llega como una patada ella pues ve que no puede quedar mal ve que no tiene alternativa ve que le toca eso no hay nada que hacer bueno pues entonces llama y explica ya mira ha pasado esto nos han explicado esto me toca quedarme no hay nada que hacer ahora hablemos del otro el otro que está en sus vacaciones de soltero volvió a ser soltero entonces tú hablas con el neo soltero así como hay neoprofeso neo soltero tú hablas con el neo soltero y resulta que el hombre pues es casado resulta que también tiene dos hijos y se te ocurre hacerle una pregunta así medio personal oye hermano y usted no no le hacen falta sus hijos no yo los quiero mucho yo los quiero mucho lo que pasa es que para quererlos yo los puedo querer desde aquí es decir él no tiene curvatura del espacio tiempo él no siente ese espacio no lo siente como doloroso como excesivo no yo los quiero ellos saben que yo los quiero todos los días hablamos yo les doy siempre una llamada mínimo a ver habrá un día que se me pase pero yo todos los días estoy hablando con mi hija ya pasa el teléfono me cuenta sus cosas no estamos bien gracias por preguntar hombre pero estamos bien él no siente no siente la la distancia no la siente ven el amor curva al espacio tiempo apliquemos eso a nuestra vida consagrada nuestra vida religiosa apliquemos eso a nuestra vida sacerdotal apliquemos eso a nuestra realidad como creyentes incluso porque antes que ser religiosos o diáconos o sacerdotes somos cristianos apliquemos eso tú sientes la distancia para nosotros rige una frase de San León Magno que quienes no la conozcan por favor tomen nota de ella dice San León Magno lo que era visible en Jesucristo pasó a los sacramentos esa frase es de San León Magno es decir que en los sacramentos muy particularmente en la Eucaristía está todo el misterio de la encarnación ahí está entonces cuando San Francisco de Asís iba en sus caminatas en sus recorridos llegaba por allá a un pueblito en esa época no se acostumbraba en muchos sitios tener reserva del Santísimo Sacramento tampoco se acostumbraba a celebrar la misa todos los días en las parroquias eso no era costumbre estamos hablando por supuesto del siglo XIII incluso en el siglo XIV tampoco era costumbre celebrar misa todos los días se miraba casi con extrañeza eso pero San Francisco llegaba a un pueblito y de lejos cuando todavía faltaban unas cuantas millas veía la crucecita casi siempre el edificio la edificación más alta era la iglesia allá a lo lejos se veía la crucecita y este hombre ve la crucecita del pueblecito Perulla o cualquier pueblo de esos y se arrodilla te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo dice San Francisco ya él en esa distancia apenas se ve esa crucecita a lo lejos pero ya él en esa distancia ya quiere estar allá el amor el amor curva al espacio-tiempo esa necesidad de estar Santo Domingo de Guzmán tenía una necesidad tan grande de estar de estar en la casa de Dios hubo tiempos en la vida de Santo Domingo en que él no tenía habitación dormía en la iglesia hacía vigilias larguísimas y las pocas horas que dormía dormía en la iglesia hay un salmo que describe esa sensación cuánto amo tus moradas mi alma se acongoja y anhelo tus moradas ese anhelo es signo de este amor la distancia es grande entonces el amor quiere que la distancia sea corta y el tiempo sea largo eso es propio de un contemplativo el que no tiene esto mide mide el tiempo hoy voy a tener tres minutos de contemplación intensa porque lo que interesa no es la cantidad sino la calidad voy a tener tres minutos de contemplación intensa en eso el celular mira el celular caramba ganó el junior bien bien él sabía que lo íbamos a lograr bien eso venga a ver quién metió el gol están sus tres minutos de contemplación y en los tres minutos de contemplación si lo interrumpe su deporte favorito si lo interrumpe su amigo su amiga favorita todo pasa a segundo plano ahí tienes el retrato de una persona que no es será contemplativo del fútbol será contemplativo de la amiga será contemplativo de lo que sea pero no es contemplativo de Dios esa mezquindad en el tiempo ese poner esos horarios estrictos para todo lo que sea de Dios yo ya terminé mi hora de despacho ya terminé ya despaché ya ya acabó eso ¿qué significa? poco amor eso es lo que significa poco amor ese es el nombre que tiene hay poco amor por eso se mide tanto le repito por última vez la alteración del espacio-tiempo que tiene el amor el amor siempre quiere que la distancia sea corta y que el tiempo sea largo eso es lo que quiere eso es lo propio eso es la la transformación del espacio-tiempo que hace el amor última palabra que tenemos aquí la unidad la unidad la unidad es la incapacidad de pensarse sin el otro la incapacidad de pensarse sin el otro de las frases más bellas que le puede decir el novio a la novia la esposa al esposo es es que yo no imagino yo no imagino mi vida sin ti eso es lo propio de la unidad es que yo yo no imagino mi vida sin ti conozco el caso de un amigo sacerdote que está en una situación difícil los detalles no interesan pero el hecho es que en la práctica él en este momento está suspendido no puede celebrar eucaristía en fin y él tuvo entrevista con su obispo y le hace el obispo la pregunta supongamos que usted tuviera que ser retirado del estado clerical lo que a veces se llama reducción reducción al estado laical le dice el obispo supongamos que no le dije no le dice lo estamos sacando pero le dice esta frase supongamos que usted tuviera que ser reducido al estado laical usted ha pensado que va a hacer y entonces este hombre casi con lágrimas en los ojos dice es que yo no tengo otro plano en mi vida eso es muy propio de esto de la unidad una de las señales de que una persona está vocacionalmente muy mal es que como el cerebro es decimos en la costa tan fregado como el cerebro es tan fregado es decir como el cerebro va haciendo sus maquinaciones y sus planes cuando una persona está en seria crisis vocacional sin que se lo proponga ya el cerebro empieza a programarse que voy a hacer que voy a hacer y ya empieza a hacer planes ah pues yo que hago a ver que hago pongamos a ver que hago que hago que hago que hago bueno primero monto primero voy a montar esa fábrica de arepas que siempre quise tener primero que voy a hacer segundo voy a empezar a exportar exportar voy a aprovechar esos amigos yo creo que todavía puedo recuperar esas amistades voy a recuperar esos amigos en Costa Rica abrimos ahí la venta yo creo que eso se puede hacer Frank Nelson Frank Nelson las vísperas ah si 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 vísperas vísperas verdad que todavía me toca vísperas donde es que están las vísperas pero el hombre fíjate como ya él empezó a desconectar él empezó a desconectar su vida empezó a desconectar su vida este con su fábrica de arepas otro con su rosalvita entonces ya empieza a imaginar su vida como sería la vida con rosalva vivir con rosalva caminar con rosalvita visitar los suegros Nelson Nelson oficio de lectura si si oficio oficio de lectura pero el tipo ya está está que dividido que dice Cristo no se puede servir a dos señores pero ya el hombre está dividido entonces lo propio el contemplativo es una profunda unidad una profunda unidad no veo mi vida no entiendo mi vida de otra manera y como no entiende la vida de otra manera entonces tiene una particular resistencia frente a los antitestimonios tiene una particular resistencia frente a las dificultades las tentaciones ¿por de dónde le viene esa resistencia? de que es que no entiende su vida de otra manera no entiende su vida de otra manera le voy a dar un ejemplo que es muy fácil de entender usted tiene su papito su mamita a los que seguramente ama mucho tal vez ellos han tenido dificultades tal vez han peleado en los hogares de algunos de nosotros se han separado se han separado pero si eso le ha sucedido a usted o aunque usted haya visto cosas negativas incoherentes dolorosas o de su papá o de su mamá ¿cuál es la actitud suya? pues yo sigo siendo hijo de ellos si su papá lo decepcionó profundamente usted no va al registro civil a decir mire yo ahora quiero que me adopte otro señor ojalá con harta plata no usted no va a eso usted no hace eso porque usted siente este es mi papá y si su mamá de aquí a un tiempo enferma pobrecita si su mamá de aquí a un tiempo como como de un amigo muy querido que gran señora la mamá de este amigo pero lamentablemente ella tuvo un problema cerebrovascular y parece que por ese accidente cerebral se le dañó el lóbulo frontal que tiene mucho que ver con el razonamiento yo conocí a esa señora pues hace muchos años una persona que siempre aprecié y respeté mucho toda una dama ay pero está tan reducida pobrecita es prácticamente incapaz de llevar una conversación está pero pero muy mal digamos que si resuelve cosas ella sabe vestirse sabe cuidarse cosas elementales pero todo su ser ha quedado muy disminuido que tal que yo le dijera a ese hombre bueno le tocó cambiar de mamá hermano me rompe la cara yo creo si le llego a sugerir algo así no ella es ella es mi madre enferma enferma que a veces se le olvida afearse irresponsable en algunas cosas incapaz de llevar una conversación pero ella es mi madre mi madre no entiendo mi vida de otra manera esa es la relación que un religioso tiene con su orden pero mire estos escándalos pero mire estos problemas de plata pero mire el otro que resultó homosexual mire el otro que resultó con su pareja con hijos ya con nietos despierta abra los ojos abra los ojos la porquería el lugar donde se metió el que tiene este espíritu siente pues todo eso me duele todo eso me humilla todo eso me rompe el corazón pero esa es mi orden esa es mi iglesia ese es mi Cristo llagado llagado lo amo es mi Cristo ese es el contemplativo ese es el contemplativo porque ya dijimos que el amor disminuye el espacio y cuando se disminuye el espacio llega el momento en el que hay unidad hay unidad ya tú no no ves tu vida de otra manera no ves no puedes ver tu vida de otra manera yo no sé yo estoy tan agradecido con Jesús estoy tan agradecido con el Santo Espíritu de Dios porque en mi caso yo lo puedo decir con la boca llena yo no entiendo mi vida de otro modo es verdad que la vida me dio ocasión de conocer otras cosas eso es cierto y estudios universitarios bueno una vida normal pero yo no entiendo mi vida fuera de la orden en la que estoy no la consigo no puedo entenderla no puedo entender mi vida fuera de la iglesia yo no puedo entender que una persona cambie de iglesia para mi es más fácil cambiar de mamá que una persona cambie de iglesia no me salgo de la iglesia católica me voy con el pastor no sé cuánto yo no puedo concebir eso pero sabe que nos ha faltado esto verdadero amor contemplativo entonces resumen de nuestra primera charla la contemplación es posible la contemplación es posible y la contemplación se reconoce se reconoce por estas tres palabras porque hay una fascinación que se muestra cuando está y que es muy difícil de disimular o muy difícil de ocultar o muy difícil de falsificar luego amor amor que cambia el espacio-tiempo amor que hace que yo quisiera que el espacio fuera cero por eso es tan frecuente en el lenguaje los místicos hablar de besos besos Catalina de Siena la doctora de la iglesia describía la sublime unidad con Cristo como darle un beso a la llaga de su costado besar su mismo corazón uno siente así como un poco de extrañeza ese tipo de expresión pero esos besos como todos los que han escrito comentarios al cantar de los cantares en clave mística siempre hablan de los besos ¿por qué? porque el espacio tiene que ser cero y el tiempo tiene que ser eterno y luego la unidad no consigo mi vida de otra manera hermanos llegando al final de esta primera charla preguntémonos preguntémonos si si estamos en esta clave si vamos en esta ruta fíjate que esto no tiene que ver con que si tú eres párroco rector de un santuario director de un colegio si eres misionero esto esto es el alma este es el alma nuestra si uno pierde esto no importa de que te nombren estás muerto estás muerto no importa que cargos te pongan con cuanto te aplauda la gente cuanto te agradezca la provincia por los millones que entran gracias a tu excelente gestión y es que yo entré a una comunidad religiosa para hacer una excelente gestión presentar una hoja de balance una hoja de resultados y decir mire aquí está la maravilla que yo he hecho yo encontré esto en ruinas y mire lo que he logrado hacer como decía Marco Aurelio me parece que era él encontré una ciudad de ladrillo y entregué una ciudad de mármol excelente gestión y tú viniste a eso esa es tu vida religiosa una excelente gestión que hermoso que el don de la contemplación vuelva de lleno a nuestras comunidades que hermoso que reconozcamos así a Jesús como centro de nuestras vidas en nuestra siguiente charla tenemos que hacer un diagnóstico y vamos a encontrar algunas cosas dolorosas pero siempre con la mirada puesta en que es posible una ruta es posible esta peregrinación en el Espíritu Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén